Vaya que lo abra, que lo abra Que lo parta Estuviendo desabrochado el solado Porque ya no me... No, lo que pasa es que también Miren, eso es lo que digo yo para estos cumpleaños No se miran de esos sobrecitos blancos Miren que cremosito Ni regalo con sombrillita tampoco Acabas partí todos los corazones por mi también Has partido mi corazón No, ni de esas cajitas que uno jala Y sale aquel montón de volados Bien raro eso ¿Quieres con billetitos de mentira? Sí, para el alegrón ¿Usted quiere una fresa? Un chocolate Un chocolate quiere Esos chocolates son para el cumpleañero Hijo de chocolate era eso ¿Elía quiere el pastel? Esta es el chocolate Sí Ah ¿No le va a caer? Claro, gordo ¿Tenedor? ¿Tenedor? Gordo Gordo Vaya gente Así que así disfrutamos el cumpleaños Muchas gracias Que Dios los bendiga Gracias Ronald Y que Dios los bendiga Gracias Yo decía No, yo pensé que nadie se iba a acordar Pero dije yo Como tengo la fecha en Facebook Un montón de solicitudes me estaban cayendo Ahí que me estaban felicitando Ajá Y gracias a Dios Dije yo La que sí se acordaba Era aquí Ajá Ah, sí Nadita que me acordaba Si yo no le miento Ella dice que no sabía No, Nadita, mirá vos Barbarita, mire Qué barbarita Sonia tiene Mami, aquí hay de aquellos volados Para moler Así Que se muelen cosas Mole, ¿cómo se llama? Mole Molino No, aquellos que tienen un cajoncito Para machacar volados Ajá Vaya, mire Ese Sabe lo que me gusta Es el pastel Que cuando uno lo prueba Hasta se le sale La lechecita Es que son como Hielo Trae tres leches También Y de cuáles trae De burro De burra De cabra Y de leche Y de vaca Y de conejo No, solo tres Sonia De chucha Tres leches De tunca No, ella va a tener leche Pero todavía va a empezar a hacer queso Lo voy a poder ordeñar El bebé quiere quesito Cómo Comaselo Hasta el suyo Yo no quiero Ando muy lleno Yo no quiero Ahorita hija Mejor para después Guárdenme un pedacito Vaya y coman Hijos Alexi ¿No quiere Ahorita hija No, ella no No quiere Es que andamos bien lleno Espere que vengamos De la tarde Tu el cafecito Ahorita Estigo Que Dios me los bendiga Por compartir la bendición Hacia A vos Porque Se mandaron Este hermoso A su guapo A este hermoso Regano Nosotros No íbamos a hacer nada Y tu mamá No se acordaba Ayer Estabas viendo Que era 18 Pero No, ella Que me acordaba Y ahora es 20 Hoy es 19 Yo ni me acordaba No te acordaba No No Hasta llorando Estaba que nadie Lo había felicitado Nadie me quiere Vos milpa Le decía Iba ya Nadie me quiere Si Pero feliz cumpleaños Viejo Me decía Una mazorca De las que van saliendo Este es suyo Ve como O está llena Mire hoy no hay mosca Ve como yo Me las comí ¿Entendió? Y vos Ese es el de Leon No El de Leon Pero Yo pensé que Te había andado Eso me gusta A mí Lo blanquito Las sobretas Están imaginando Cuántos sobresitos Me irán a llegar Si yo decía Uno de mi mami Uno de la Meidi Uno de la Sonia Uno de la Kenia De la Mati De quien Cinco Fito Dije Seis Y el chinga Libania 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 Pero Libania Si es buena gente De la Libania Si tiene los presentes Sobre Si es De la Yesenia De la Yesenia Esa Yesenia Si De Leon Como anda el pedazón De pastel ¿Vaya a ponerlo en el platillo? Si Si Vaya a ponerlo ¿Vaya a ponerlo en el platillo? ¿Vaya a ponerla en el platillo? ¿Vaya a ponerla en el platillo? Libania No Cuando venga a ver este video Ya Ya ha pasado la emoción Del cumpleaños Ya va a decir Ah ya pasó Va a decir Te lo va a dar junto con chinga Como chinga bebe dos Allí a la fulanita aquella Está pendiente ¿Qué le dije yo hijo? Se le cayó Bonito regalo Y me dio la vera Ella si sabe Mire Por eso me preguntó Que talla te pones de camisa Vos Me dijo Ah no hombre Entonces allí Una de las gran cruz Ahí si no ser aficionado Uno a su equipo Usted si no sabe Bien sabe Porque cuando pierde el real Se va llorando Para la casa Hasta vómito le da Hasta alergia 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 le da A ver que no perdió Si se pone en el Barça No es fiel A su equipo Yo me pongo de selecciones No más Pone aficionado Porque hasta antes Hasta lloraba Cuando perdí así Una vez que perdí Hasta lloró Y le dijo Cheque Pero después Que me había dado duro No porque Le había molestado Nascaros de pepino Y una pinchación Y un día llorando Porque perdió Bueno Y le perdió En Madrid Una mata Le hice arrancada Y una gran pedrada De aquí Pero porque Él me estaba Demolestado Y viene Aquel Y viene Y viene Aquel Le tiró Las más De los pinos Y creo Que le fuiste A dar otra vez A la A la A la A la Una pedrada Es que le pegó Es que le tiró Las piernas Y le arrancó Nada más De los pinos Sí Yo 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 Soñando Acabas Ay Tenga Valdi Terminalo Porque Vuelve Triunbolado Ahorita Ya casi Se lo Terminó Viaj Viaja Viaja Hola Vos viaja Va Créeme Quita el teléfono Y ya no quiere Vos viaja Como anda Lian ¿Por qué De cumpleaños No logramos A bañarnos A la Cobrada? Sí Fíjense No Usted Si está Todo Enfermo Este Este Fulanito No, lo va a inyectar porque anda todo lleno de... Tenga cuidado, lleve toallas húmedas ahí. Y arrea. ¿Qué pasó? ¿Usted no se ha llenado, hijo? Me cae y no le gusta. El otro jueves... Sí, le gusta, no. El otro jueves no va a haber energía desde las 8 de la mañana. Todo el día. Todo el día. Como a las 5 y media viene siempre a las 6. ¿Quiere ver si usted no se ha llenado? No. Vaya, pues así es de que así celebramos el cumpleaños de Luis. Que Dios me los bendiga. Gracias a ella, a Annie y a Ronald Duarte. Que Dios los bendiga siempre y nos vemos en un próximo video. Gracias.